Hola, buenas tardes a todos, gracias por haber venido a esta última charla de base de escépticos en el Pao, en Valencia. Hay muchas personas conocidas, pero ya veo que hay mucha gente nueva. Solo recordaros a algunos y a vosotros, informaros, de que esta es una iniciativa que se llama Escépticos en el Pao, que es una cosa que se ha llevado hace muchos años en ciudades por todo el mundo, que el objetivo es llevar el debate, llevar la difusión del pensamiento crítico y racional a un entorno relajado, informal y distendido como es un FAO, alejarlo de las seriedades, de las salas, de convenciones y de conferencias, tomarnos una oficina o el refresco que nos refieras y promover un poco ese pensamiento crítico y racional, de alguna manera nos hace ver las cosas un poquito más claras y no dejarnos llevar por esoterismos, por pseudociencias y demás. Deciros que esta es una iniciativa totalmente abierta, no hay unos cuantos que nos organizamos, pero es un grupo flexible y abierto, cualquiera puede participar dando ideas, proponiendo charlas o sugeriendo críticas o no lo que sea. Tenemos lo típico, una página en Facebook, una cuenta en Twitter, una lista de distribución de correos donde se informa sobre las charlas que se dan, podéis contactar con cualquiera de vosotros para que os apuntemos y que os recibid la información y si no a través del Facebook podéis acceder a ellas fácilmente. Esta es la última estación llegada, una semana cada mes, descanseamos en verano y hemos tenido todo tipo de temas. Hoy tenemos una ceremonia de despedida para esta temporada y vamos a hablar de la muerte. Tenemos para ello a Antonio Cantó, que es un escéptico de pro, muy conocido en los círculos escépticos de discusión del pensamiento crítico y racional. El pensamiento científico es el autor de un blog, la pizarra de Yuri, bastante conocido por los círculos de divulgación científica y de divulgación del pensamiento racional y escéptico. Es autor también de un libro con el mismo título, la pizarra de Yuri, que tienen que atraer algunas copias por si alguien quiere comprarlas. Supongo que con una dedicatoria amable para quien le quiera. Nos habla hoy de la muerte, el concepto científico, racional y crítico de la muerte. Como dice el título de la charla, al fin y al cabo solo es una excusa para hablar de la vida, porque la vida solo se define en relación a la muerte o viceversa. Solo deciros también que esto se hace, no gracias a los que montamos esto, que lo montamos con muchas ganas y con muy poco esfuerzo, la verdad. Pero sobre todo gracias a vosotros que venís y que realmente esta temporada ha sido bastante placentera porque las charlas han sido bastante seguidas. Ha venido mucha gente, como podéis ver en el ejemplo de hoy. Así que antes de daros paso a Antonio Cantó para que nos deleite con las bondades de la muerte, quería pedir un aplauso, no a vosotros, sino a los organizadores, un aplauso a los organizadores, al público que venís siempre y a los que venís ocasionalmente y que espero que vengáis a las próximas también, porque esto se hace gracias a vosotros. Buenas tardes a todos y a todas. Yo, cuando me dijeron de montar una charla, dije, vamos a ver, ¿cuál es la última causa de que la gente, en último término, crea cosas un poquito extrañas? Pues en último término es la misma que para todos los sistemas de creencias, el temor o el desconocimiento de la vida, de la muerte, de lo que pueda haber detrás. En último término, detrás de todo eso es donde están las creencias. Y dijimos, vamos a hablar de la muerte, vamos a hablar de la muerte como una excusa, además para hablar de la vida. Y decíamos, es un tema muy feo, es algo que ahora en las sociedades modernas tendemos a apartar. Es decir, una hora va a un funeral o va a un entierro y prácticamente que no ve al muerto. Lo meten ahí en el tanatorio y tal, como muchos si quieres pasas a echar un vistacito. Pero bueno, es una cosa así como si hubiese que esconder. En otros tiempos esto, como podéis ver, no era así. En otros tiempos la muerte era algo que estaba completamente cotidiano, era algo que ocurría en todas partes. La gente se moría en casa, la gente no se moría en un hospital. Eso de morirse en un hospital era cosa de ricos desde el día en que empecé a haber hospitales. Y yo me acuerdo todavía a mi abuelo, que era un señor muy mayor, nacido en el año 1900. El funeral se lo hicimos en casa, en la salita de casa. Es decir, se apartó la mesa, se puso ahí el ataúd y se hizo el funeral. Un poquito como esta niña, que nos refleja además una realidad que en aquella época era bastante frecuente. Y es que muchas veces la única fotografía que las familias tenían de una persona era la fotografía del día de su muerte, como es el caso. Era algo que se enseñaba, que se mostraba, que formaba una parte inmediata de la vida. Ahora, esto lo hemos apartado, lo hemos situado como si fuese otra función fisiológica y que os voy a contar de los tiempos de la Edad Media y cosas por el estilo. Es decir, las representaciones de la muerte son constantes en el arte antiguo. Y era una cosa que, bien, que dábamos absolutamente por descontado. Esto además es curioso porque esto es una costumbre que se puso de moda durante el siglo XIX y principios del XX, de hacer las fotos de los muertos. Y bueno, esta es muy bonita. La podrefica parece un angelito dormido. Estas cosas, la idea del angelito dormido. Pero de alguna forma nos recuerda a un funeral casero cualquiera del que podía haber en España de hace unas décadas. La cosa llegaba un poquito más lejos. Y es que la gente también hacía cosas como estas. De hecho, yo viendo las caras me preguntaba quién está muerta y quién está viva. Como es evidente, se hacían fotos en poses completamente naturales. Con una cotidianeidad absolutamente. Y de hecho, tengo una tercera foto de estas para no exagerar mucho. Donde básicamente la diferencia entre la muerte y los vivos se nota fundamentalmente en un hecho. Y es que como en aquella época los tiempos de exposición de las fotografías eran muy largos. Tenías que estar inmóvil durante 15 segundos. Fijaros que los padres están ligeramente borrosos. Mientras que la hija, que es la difunta, está nítida. Con lo cual, evidentemente, es un poco gracias a eso que sabemos que es ella la muerta. Porque claro, ella no tenía ningún problema para no moverse mientras le hacían la foto. Mientras que los padres, claro, sí que tenían algún problema para no moverse mientras le hacían la foto. Esto de la muerte como algo cotidiano era algo que nos ha acompañado a lo largo de toda nuestra historia. Y además con un elemento especialmente trágico, que es la muerte de los niños. Habéis visto que las imágenes de las muchachas muy jovencitas en ambos casos tenían un montón de bebés y tal. Pero me ha parecido un poco desagradable. Los niños caían como chinches. Bueno, no solo los niños caían todo el mundo como chinches de cualquier cosa. Yo quisiera empezar, y ahora vamos ya al tema, yo quisiera empezar diciendo una buena noticia. La muerte también está llena de buenas noticias. Y vamos a empezar con esta buena noticia. Yo quiero que veáis este gráfico. No es tan antiguo. El gráfico cubre de 1975 a 2012. Estos son datos que saqué ayer del Instituto Nacional de Estadística. Esta es la tasa de mortalidad en España entre niños y jovencitos y jovencitas entre 1 y 12 años de edad. Entre 1975 y 2012. Como podéis ver, básicamente ha caído a la cuarta parte. Cuando algunos decimos que el progreso y la ciencia y el pensamiento racional y escéptico que lo acompañan son la clave de una mejor calidad de vida para todos y son la clave de que este pueda llegar a ser un mundo mucho mejor para todos, nos referimos a cosas como esta. Este dato a mi me parece impresionante. Que un país del 75 al 2012 haya reducido a una quinta parte su tasa de mortalidad en este grupo de edad que se murían como chinches. Se murían como chinches. Era lo habitual que los niños se murían. Permíteme que os cuente una anécdota. Mi abuela era también una señora muy mayor. Mi abuela era también una señora muy mayor. Yo me acuerdo una vez que nos comunicaron en casa que la niña de unos vecinos se había muerto. Y la niña tenía 10 añitos o una cosa así. Y la primera reacción de mi abuela, que no era una mala persona, era una persona insensible ni mucho menos. Al contrario, todo lo contrario, fue... Ahí, fíjate, pobre esa hora que ya la tenían criada. Es decir, su mentalidad, su mentalidad era de que lo normal era que los niños se muriesen. De que lo normal era que los niños se muriesen. Y que la pena era que, claro, una chiquilla de 10 años ya está criada y claro, fíjate, eso era una tragedia especial. Los niños en particular caían como chinches con tasas de mortalidad. Los datos históricos, como siempre, hay que tomarlos con cierto cuidado. Pero hablar de tasas de mortalidad del 30% no sería exagerar en absoluto en estos grupos de edades. ¿Vale? Una tasa de mortalidad del 30% no la encontráis ahora mismo ni en las zonas en guerra de la República Democrática del Congo. Ni siquiera. Y eso era lo normal, lo cotidiano. ¿Vale? Tengo otra gráfica, que esta la hice hace algún tiempo, que me gusta incluso más. Porque marca la diferencia con los países desarrollados y menos desarrollados. Porque hay gente que dice, claro, pero eso es en Occidente, ¿no? Que claro, que como somos ricos y tal, pero los pobres del tercer mundo... Bueno, esta es la tasa de mortalidad infantil en los países más desarrollados, que efectivamente es muy baja. Y esa de arriba son los países menos desarrollados. Incluyendo los horrores del tercer mundo. ¿Vale? ¿Vale? Como podemos observar, también ha caído brutalmente. ¿Vale? Entre, en este caso, desde el año 1950 hasta el año 2010, que era el último dato. Los datos, en esta ocasión, son la división de población de las Naciones Unidas. Y con ello, la esperanza de vida al nacimiento, como podemos ver, tanto en los países desarrollados, por supuesto. Pues se ha disparado, como todos conocemos, de unos países menos desarrollados. Observad que ha pasado de 40 años, que es una cifra prácticamente paleolítica. Estaban treinta y tantos. ¿Vale? Ha pasado de 40 años, que es una cifra prácticamente paleolítica. A 65 años, que era lo que teníamos aquí, en los países desarrollados en 1950. Cuando alguien nos diga, o por lo menos yo digo, cuando alguien nos diga que la ciencia y el progreso nos deshumanizan, y nos hacen, y que antes era todo más sano, y que antes era todo más saludable, y que antes era todo más guay, y todas estas cosas. Bien, yo les digo, este es el poder de la ciencia y este es el poder del progreso. Si ellos tienen algo mejor que aportar, que lo digan. Yo no conozco absolutamente nada mejor que aportar que esto. ¿Vale? Esto es lo que sabemos hacer. Este es el resultado del pensamiento crítico. Este es el resultado del pensamiento racional. Este es el resultado del pensamiento escéptico. Este es el resultado de la higiene, de las vacunas, de los antibióticos, de la ciencia. ¿Vale? Esto es el resultado. Esto es el resultado de la higiene, de las vacunas, de los antibióticos y de la ciencia. Es decir, no... Esta es la humanidad de la ciencia. ¿Vale? Tengámoslo claro para todos aquellos que dicen que... No, es que en el pasado... No sé qué. El pasado, como decía yo en un artículo que quizás algunos conoceréis. El pasado era una mierda. ¿Vale? Y además, yo os hago una invitación. Antes de pasar al siguiente punto, yo os voy a hacer una invitación. Bueno, os voy a dar un par de datos que tengo aquí anotados. Para que os hagáis una idea. La mortalidad infantil de Bangladesh, en estos momentos... Bangladesh. Sabemos lo que es Bangladesh, todos, ¿no? La mortalidad infantil de Bangladesh, en estos momentos, es la misma que había en España en 1960. Al principio es el desarrollismo. ¿Vale? La del Subán, o la de Haití, en estos momentos, es como la que había en España en 1955. Y en 1955 ya se había acabado la época del hambre, la década del hambre. Estaba todavía la cosa muy jodida, pero se había acabado la década del hambre. ¿Vale? Y que la de los territorios palestinos en la actualidad, que todos sabemos lo que hay... ¿Vale? Es la de Suiza, de 1965. ¿Vale? Esto es lo que sabemos hacer con el pensamiento científico. Y si ellos, y si los que no les gusta el pensamiento científico, los que no les gusta el pensamiento crítico, los que no les gusta el pensamiento racional, el pensamiento... Si los que no les gusta el pensamiento científico, el pensamiento crítico, el pensamiento racional, pueden aportar algo mejor que esto, pues que lo digan. Porque yo creo que no son capaces. vamos a pasar decíamos que para hablar de la muerte decíamos que para hablar de la muerte primero hay que hablar de la vida porque claro, ¿esto de la muerte qué es? hay casos en los que es bastante obvio es decir, si vemos a un señor en el suelo y su cabeza en el otro lado de la calle, pues es bastante evidente que el caballero pues está está probablemente muerto es decir, habría que hacer alguna prueba pero en fin sin embargo, también como sabemos la mayoría de la gente no se muere así y realmente hay veces en los que es muy difícil distinguir entre la vida y la muerte vosotros sabéis que históricamente se utilizaba aquello del espejito ¿conocéis lo del espejito? aquello de ponerte el espejito aquí debajo de la nariz y si lo empañabas es que estabas vivo porque todavía tenías aliento y si no lo empañabas pues entonces que estabas muerto como comprenderéis, los cementerios están llenos de cuando uno cuando sacan los ataúdes viejos y tal pues en fin, hay un montón de leyendas sobre ataúdes que están rascados por dentro y cosas de estas porque evidentemente lo del espejito como una medida para saber si estás vivo o muerto no acababa de ser una práctica muy precisa y muy eficaz sin embargo la vida no es solamente la vida humana la vida en la tierra es mucho más compleja a mí siempre me gusta distinguir una cosa estamos hablando de la vida en la tierra es decir, no sabemos lo que puede haber en otros lugares si es que hay algo pero la única vida que conocemos por el momento es la vida en la tierra si es que hablemos de la vida en la tierra decimos que algo está vivo decimos que algo está vivo cuando cuando tiene más o menos no existe una definición comúnmente aceptada decimos que algo está vivo cuando presenta estas características ¿os acordáis que los niños nos decían aquello de vivo está aquello que nace, crece, se reproduce y muere? bueno, hay cosas que hay que hilar muy fino para decir que nacen, crecen y mueren hay cosas que hay que hilar muy fino definimos muy bien los términos pero lo que sin duda hace toda la vida terrestre es reproducirse la vida terrestre es feaz se reproduce ¿vale? y esa es la primera característica de la vida algo que está vivo se reproduce ¿vale? respuesta a los estímulos todo lo que está vivo de un modo u otro responde a los estímulos en el caso de los animales esa respuesta es evidente ¿vale? aquí estamos nosotros aquí todos somos animalitos ¿no? en el caso de los animales esto es evidente pero por ejemplo en el caso de una semilla ¿vale? pues es más difícil decir que eso responda a los estímulos sin embargo sí que responde a los estímulos del medio si yo cojo la semillita la pongo en tierra y le echo agua enseguida comienza comienza a crecer ¿vale? de la reproducción se deriva un hecho estrecho que discuten tanto los creacionistas ¿no? pues evidentemente la vida se adapta al medio se adapta al medio y lo hace a través de la evolución biológica no hay nada que esté vivo que no acabe adaptándose al medio a través de la evolución biológica ¿vale? vamos a decir por eso lo he puesto entre comillas ¿vale? que las cosas que están vivas crecen no todo crece evidentemente pero sí que vamos a hablar de una relación positiva entre el anabolismo y el catabolismo ¿qué es esto del anabolismo y el catabolismo? el anabolismo es la capacidad contado muy sencillamente el anabolismo es la capacidad de crear moléculas complejas a partir de moléculas simples ¿vale? y el catabolismo es todo lo contrario la capacidad de crear moléculas simples a partir de moléculas complejas y por lo tanto y utilizar todo eso para mantener un metabolismo ¿vale? para mantener un metabolismo que es el que permite mantener lo que llamamos los procesos biológicos los procesos de la vida ¿vale? para ello es necesario que haya una organización ¿la organización de qué? una organización de la materia ¿vale? y esa organización que típicamente suele ser en forma de células o algo que se parezca a las células requiere de un fenómeno que este luego lo vamos a luego lo vamos a recalcar que es la homeostasis ¿vale? la homeostasis la existencia de una diferencia entre el ambiente externo entre el ambiente externo y el ambiente interno de un ser vivo ¿vale? por poner un ejemplo muy sencillo aquí la temperatura será de 25 grados pero mi temperatura interna será de 37 grados más o menos si es que no tengo fiebre ¿vale? eso sería una manifestación de la homeostasis y la separación ¿vale? hay una serie de órganos de capas ¿vale? que permiten la separación para mantener esa homeostasis ¿vale? hay gente que te pregunta hay gente que te pregunta y esto de la vida vamos a ver esto de la vida no viola la entropía no viola el principio de la entropía porque ya sabéis está el segundo principio ¿no? el segundo principio de termodeme que usted dice que todo tiene que tener a mayor entropía a mayor caos ¿no? ¿cómo es posible que algo tienda a menor caos? bueno yo siempre pongo el ejemplo de siempre pongo el ejemplo de cuando barremos en casa ¿vale? sí cuando cuando tenemos que barrar en casa habréis observado un fenómeno bueno primero que por mucho que barramos la casa siempre acaba sucia ¿vale? y eso es la entropía todo tiende al caos ¿vale? tiende a mayor desorden pero habréis observado que si uno sigue barri si uno barra y barra y barra si uno se fija en lo que ha barrido cosa que rara vez hacemos pero si uno se fija en lo que ha barrido pues mira que bolita más curiosa ¿no? parecen estas bolitas extrañamente organizadas ¿no? ese de pelitos y dilitos y tal parece que eran como bolitas de nieve y cosas por el estilo ¿vale? y ahí estamos hablando de nuevo de orden ¿vale? la entropía la tendencia al máximo desorden no se da constantemente en todo momento y lugar la entropía se puede violar localmente ¿vale? es una tendencia la entropía al final es una batalla completamente perdida al final la entropía siempre va a ganar ¿vale? pero localmente puede no hacerlo y gracias a eso existe la realidad que conocemos gracias a eso existen los planetas gracias a eso existe la vida ¿vale? hay una definición termodinámica de la vida de nuevo también puesta entre comillas ¿vale? que la vida sería un sistema termodinámico capaz de reducir su entropía interna ¿vale? es decir de tender al anticaos capaz de reducir su entropía interna temporalmente mediante la autoorganización y la reproducción a costa de las sustancias a energía disponibles en el medio ambiente todos todo lo que está vivo vive a costa de lo que le rodea normalmente lo llamamos respirar comer y cosas por el estilo ¿vale? todo lo que está vivo vive a costa de lo que le rodea y es precisamente gracias a ese intercambio que se consigue mantener ¿vale? esa entropía interna negativa ¿vale? a través de todos estos mecanismos a través de la amostasis a través de la organización etcétera ¿vale? hay también quien dice que la vida es un equilibrio ¿no? la vida es un cuidadoso equilibrio interno a mí esta definición del equilibrio no me gusta el equilibrio es cuando estás muerto ¿vale? de hecho yo siempre pongo el mismo caso ¿no? y es que esto no se acaba de ver muy bien pero bueno esto es un tag de una persona de la parte de la cabeza en el cuello de una persona ¿vale? yo no diría que esto está muy en equilibrio con el medio ¿no? es decir yo aquí estoy viendo unas interfaces bastante dudas entre unas cosas y otras la vida en realidad el equilibrio ocurre cuando el equilibrio empieza a ocurrir cuando nos movimos la vida es un desequilibrio radical lo que pasa es que es un desequilibrio radical que se mantiene estabilizado mediante los mecanismos que veíamos antes ¿vale? en el momento en el que con permiso sí los mecanismos que veíamos antes ¿no? en el momento en el que estos mecanismos se comienzan a fallar pues entonces es cuando empezamos a morirnos a lo que llamamos morirnos ¿vale? yo ponía el ejemplo sí yo ponía el ejemplo del del balazo ¿no? es decir supongamos que a mi mirada me pegan un tido ¿vale? me pegan un tido y además me pegan un tido mortal ¿no? me pegan un tido en el cuello por ejemplo me pegan un tido en el cuello y me revientan las yugulares ¿vale? me caigo ahí en el suelo empiezo a desangrarme ya decimos ha empezado a morirse se está muriendo decimos ¿vale? no me muero instantáneamente aunque a lo mejor he perdido el conocimiento por el impacto y tal pero no me muero instantáneamente lo que ha ocurrido ¿vale? es que la bala ha provocado varios fenómenos en primer lugar ha roto la hemostasis ¿vale? la separación esa bonita separación que hemos visto en la imagen anterior de esas bonitas separaciones perfectamente contenidas ¿cuándo perfectamente? sí es que llega sí ¿sabes qué pasa? que esto no es un micro es una grabadora ¿eh? pero sí subo un poco la voz las las en primer lugar la bala lo que ha hecho ha sido romper esas diferencias tan nítidas esos desequilibrios tan nítidos ¿vale? he empezado a equilibrarme internamente he empezado por ejemplo a hacer cosas como equilibrar mi sangre con mi cerebro y cosas ¿vale? con mi médula espinal y cosas por el estilo eso lo llamamos una hemorragia interna grave usada por impacto de bala ¿vale? no solamente ha hecho eso sino que evidentemente todo el sistema todo el sistema de organización que constituye por ejemplo en este caso posiblemente mi tallo cerebral si me han metido el balazo por aquí ¿vale? y mi sistema cardiovascular se lo está cargando estoy perdiendo presión arterial estoy perdiendo ¿vale? y como consecuencia de eso todo lo demás empieza a fallar ¿vale? como consecuencia de eso todo lo demás empieza a fallar yo suelo decir que básicamente la muerte no es otra cosa que cuando esto que es lo que nos mantiene vivos simplemente deja de funcionar ¿vale? habréis sido muchas veces aquello de seguro que lo habéis sido todos si alguien no lo ha oído que levante la mano y cuando se apaga la bombilla ¿dónde va la luz? y cuando se apaga la bombillita de la vida ¿a dónde va la luz? ¿quién no lo ha oído? ¿quién no lo ha oído nunca? todos lo hemos oído ¿verdad? alguna vez esto ¿no lo habéis oído nunca? no pues a mí me lo han preguntado así como un millón de veces ¿no? así intentando meterme caña me han preguntado ¿y cuándo oído? entonces cuando se apaga la bombilla ¿a dónde va la luz? ¿no? bueno pues las personas que hacen esta pregunta evidentemente olvidan que detrás para que una bombilla esté encendida ¿vale? detrás hay una estructura una infraestructura muy compleja ¿vale? la bombilla simboliza en este caso la manifestación aparente de la vida y de la consciencia ¿vale? pero detrás hay una infraestructura muy compleja que es la que es la que veíamos antes ¿vale? y que lógicamente ¿dónde va la luz de la bombilla? pues la luz de la bombilla va al mismo sitio que si bombardeamos la central eléctrica ¿vale? evidentemente evidentemente lo que ocurre es que la bombilla se apaga y ya está ¿vale? el la vida lo que normalmente hay una diferencia entre la vida entre lo que percibimos como vida que es el hecho de que una persona esté con nosotros hable nos mire ¿vale? y que es pero eso no es más que la manifestación externa de la vida eso no es más que la manifestación externa de la vida lo que es la vida en sí son los sistemas biológicos es todo el mecanismo toda esa red que funciona por debajo de la vida y que es la que hace que al final la resultante de todo eso la resultante de todo eso sea una manifestación visible a los ojos esto nos conduce a aquello del del momento de la muerte ¿no? pero esto lo veremos ahora en la segunda parte lo veremos en la segunda parte lo que lo que lo que ocurre con la vida es que en último término existe una para muchas personas o para emocionalmente para las personas o perceptivamente para las personas hay una diferencia entre la apariencia de vida y la vida ¿vale? la apariencia de vida es aquello que nos hace decir ah, este tipo está vivo este tipo está viva ¿vale? pero la gente muchas veces se olvida de todo lo que hay por debajo de todo lo que mantiene la bombillita encendida y cuando es cuando lo que hay por debajo es bombardeado es destruido ¿vale? que la bombilla obviamente pues se apaga y con esto vamos a acabar la primera parte con esto vamos a acabar la primera parte y yo quiero recordaros yo quiero recordaros que estas charlas funcionan a base funcionan gracias a que Ben gane algo de pasta con lo cual si queréis si queréis pedir algo pues en fin yo creo que es el yo creo que es el que es el momento ¿no? tenemos el velatorio montado ya lo podéis ver como la muerte se merece lo primero a los del fondo quiero decir os quiero disculparme se me ha tomado lo habéis observado que se me ha tomado un poco la voz al poco de al poco de empezar a hablar entonces estoy intentando hablarlo más estoy intentando hablarlo lo más alto posible pero se me me falla me falla me falla la voz eso voy a intentar hablar un poco voy a intentar hablarlo un poco más alto si en algún momento no me escucháis decídmelo y vuelvo y repito en voz más alta ¿vale? más o menos vale bien decíamos que decíamos antes ¿no? en el momento de la muerte y exactamente lo del espejito que hablábamos y tal exactamente cuando nos morimos porque claro ya hemos dicho que esto del espejito no es muy que esto del espejito no es muy de fiar ¿no? de hecho y en la antigüedad en la antigüedad clásica y no tan clásica ¿vale? la diferencia entre los dioses del sueño y de la muerte morfeo tánatos y todo esto ¿vale? pues era era muy pequeña nunca ha estado muy claro en qué punto nunca ha estado muy claro en qué punto acababa el sueño empezaba el coma en qué punto empezaba el coma terminaba el coma empezaba la muerte ¿no? siempre tradicionalmente se había dicho que era la parada del corazón o la respiración como todos sabemos hoy en día los hospitales están llenos de personas a las que se las encuentra con una parada cardiorespiratoria aguda ¿vale? y básicamente una hora después están dando por saco al médico diciendo que quieren irse a casa ¿no? bueno una hora después o una semana después ¿vale? o un mes después evidentemente aquello de que se pare el corazón o de que se pare la respiración que había sido históricamente la manera el fiel de la balanza de lo que es estar vivo y de lo que es estar muerto hoy en día bien pues ya hemos superado esa fase y esto ya no tiene esto ya no tiene sentido hoy en día tendemos a decir que y de hecho es la práctica generalmente aceptada en un montón de países tendemos a decir que es cuando se interrumpe la actividad eléctrica cerebral aquello de los tres electroencefalogramas y cosas de estas de la prueba judicial ¿no? el problema es que esto tampoco es totalmente totalmente de fiar hay ciertos estados hay ciertos estados de anestesia profunda incluso en situaciones de algunas paradas cardíacas que puede ocurrir una interrupción temporal de la de la de la actividad cerebral ¿vale? y de hecho no hay un instante de la muerte bueno si hay un instante de la muerte si te estalla una bomba atómica al lado o algo por el estilo entonces podemos decir que hay verdaderamente un instante de la muerte ¿no? o si no sé si vas en un si eres el piloto de un caza de combate y te estallas a 2500 kilómetros por hora contra el suelo sí podríamos hablar podríamos hablar que hay un instante de la muerte ¿no? en realidad la muerte es un proceso no hay un momento de la muerte esto es una de las esto es una de las grandes esto es una de las grandes los grandes errores históricos y que además han conducido un montón de filosofías perdón de filosofías un montón de mitologías al respecto no hay un momento de la muerte nos vamos muriendo poco a poco salvo como digo que efectivamente pues alguien venga y nos corte la cabeza bueno incluso aunque nos corten la cabeza ya sabéis que yo que ocurría ¿no? de que cuando levantaban la cabeza ¿no? todavía los ojos tenían tenían actividad y tal y se tardaba unos segundos hasta que se terminaba de despresurizar me hace falta algo como decía antes me hace falta algo como que te estalle una bomba atómica al lado o que te estampes con un avión a muy alta velocidad para que podamos hablar de un instante de la muerte si no siempre estamos hablando de un proceso de la muerte y esto quiere decir esto quiere decir que un montón de cosas de estas que todos habremos oído sobre todo la gente pues que hemos estado a los escépticos y cosas de estas ¿no? esto de que es que en el instante de la muerte pasa no sé qué es que en el instante de la muerte pasa no sé cuántos pues bueno pues ya empezamos a tener aquí un indicio de que eso probablemente no pase o no se corresponda con la realidad porque no hay un instante de la muerte hay un proceso de la muerte en el sentido más estricto decía sí en sentido amplio podría decirse que la muerte comienza con la gestación y termina con el final de la reproducción y que la vida y la muerte no son más que un continuo ¿vale? desde el momento en el que aparecemos hasta el momento en que terminamos de desaparecer ¿vale? de desaparecer en realidad nunca desaparecemos de todo ahora hablaremos de eso y tampoco aparecemos del todo ahora hablaremos de eso en sentido más estricto menos poético podríamos decir que la muerte es el proceso desde que se empieza a desestabilizar esa homeostasis de la que hablábamos antes de que se empieza a desestabilizar esa organización de la que hablábamos antes y acaba con la putezacción básicamente la única prueba definitiva segura y final de que una persona está muerta es cuando empieza a oler porque sí porque es la demostración es la demostración es la única demostración de que por lo menos la única demostración que se puede hacer sin instrumental científico complejo ¿vale? es la única demostración de a pie de que la homeostasis ha fracasado completamente la organización interna del organismo ha fracasado completamente y ahora básicamente hay otros procesos en marcha que lo que están haciendo es comérselo comérselo y convertirlo y realmente la única en ausencia de instrumental científico sofisticado la única verdadera prueba de que alguien está muerto es que empiece a hablar yo recuerdo yo de jovencito fui voluntario en la Cruz Roja y nos decían y nos decían aquello de tú sigue haciéndole masaje cardíaco tú sigue haciéndole masaje cardíaco y sigue haciéndole boca a boca porque aunque a ti te parezca que está muerto tú nunca sabes si está verdaderamente muerto ¿no? este conjunto vida, muerte putrefacción ¿vale? sería el tiempo en el que somos capaces de mantener la entopía negativa de la que hablábamos antes, eso que no suena tan extraño que se supone que aparentemente viola que aparentemente viola el segundo principio de la termodinámica, bueno no lo viola porque el segundo principio de la termodinámica no dice que eso no pueda ocurrir localmente en el caso de los humanos a efectos prácticos, podemos decir que la muerte es cuando se produce la pérdida definitiva y irreversible de la consciencia, es decir cuando vemos a una persona que ya no responde pínchalo un poco a ver si se mueve esto en las garras es muy típico en las garras que no es posible saber si con precisión, si el compañero que acaba de caer está vivo o muerto pues una de las técnicas más viejas es con la bayoneta pínchalo un poco a ver si se mueve si no se mueve cuando lo pinchas con la bayoneta y tiene un boquete más o menos evidente pues se tiende a considerar que esa persona está muerta y no se gasta tiempo en atenderla, evidentemente como comprenderéis muchas veces no es el caso pero claro, en un frente de batalla tampoco es la cosa como para hacer grandes diferencias bien, yo decía el último término el último término todo esto de la vida o la muerte nos conduce a las tres grandes preguntas esas tres grandes preguntas que yo creo que todos nos hemos hecho alguna vez, que sea que yo de dónde venimos a dónde vamos qué somos o como la como coletilla al que somos qué coño pintamos aquí estamos aquí para algo o qué yo a esa última pregunta no tengo respuesta pero a las otras tres sí que tengo algo de respuesta a las otras tres sí que tengo algo de respuesta ¿qué somos? fundamentalmente somos materia mira, cada vez que oíguéis a alguien decir cada vez que oíguéis a alguien decir aquello de que no es que la energía que está por encima la materia no, perdón usted la energía es una cosa muy básica la energía es una cosa muy primaria la materia es la cosa más organizada que hay en este universo estamos vivos porque somos la vida es posible porque hay materia la vida es posible porque somos materia ¿vale? y es y además es algo maravilloso es decir a mí me gusta pensar y esto no es un hecho científico pero a mí me gusta pensar y espero que algún día sea un hecho científico que la vida es una forma de autoorganización de la materia de autoestructuración de la materia exactamente igual que lo puedan ser por ejemplo los cristales y que surge tan pronto como serán las condiciones necesarias como para que suceda aparentemente la vida en la tierra reúne algunas de esas características es difícil pensar que la vida en la tierra surgió no surgió en cuanto sean las condiciones mínimas para que apareciera es muy antigua ¿sabéis? es muy antigua hay indicios en estos momentos hay indicios que hablan ya de cosas como 3.600 millones de años 3.600 millones de años es la polla de tiempo 3.600 millones de años es prácticamente la cuarta parte de la edad del universo la vida en la tierra es muy antigua apareció muy pronto y yo espero que algún día se demuestre algún día podamos confirmar que efectivamente es algo que tiende a surgir pero inevitablemente está vinculada a la materia es muy difícil imaginar formas de vida que no estén vinculadas a la materia y eso significa que tiene que aparecer en lugares donde haya bastante materia como por ejemplo las superficies planetarias o lunares y que además no haya tanta energía como para que se lo cargue todo por ejemplo en un sol en una estrella es un poquito difícil que aparezca la vida básicamente porque 20 millones de grados centígrados pues es difícil que se estabilice que se estabilice algo eso es como estar al lado de una bomba atómica literalmente perdón una bomba termonuclear literalmente un sol es una gigantesca bomba termonuclear estallando lentamente estallando poco a poco ¿y qué materia somos? pues mirad esto además es muy interesante esto además es muy bonito el noventa bueno somos unos chonis somos unos chonis chonis de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno el noventa y nueve coma uno por ciento de la materia que nos constituye es carbono hidrógeno oxígeno y nitrógeno ¿vale? curiosamente tengo aquí el dato el noventa y pico por ciento también de la materia que constituye la vía láctea si descontamos los gases nobles que no interactúan sabéis que no interactúan y por lo tanto no pueden crear compuestos químicos es carbono hidrógeno oxígeno y nitrógeno y hierro que también nosotros también lo tenemos pero en la galaxia hay más estamos hechos exactamente de lo mismo estamos hechos exactamente de lo mismo de lo que está hecho el cosmos no hay prácticamente ninguna diferencia entre nosotros y el cosmos no hay ningún misterio no hay ninguna cosa extraña esos que dicen ¿cómo es posible que surgirá? no lo mire usted somos una cosa bastante vulgar hecha de exactamente lo mismo que está hecho el resto del cosmos el resto de la materia del cosmos que conocemos esto es aquello tan bonito que decía Carl Sagan el jefe ¿vale? esto es aquello tan bonito que decía Carl Sagan de que somos perdón me estoy quedando sin voz pero lo estoy intentando de que somos polvo de estrellas ¿vale? estamos hechos de lo mismo y venimos del mismo sitio que viene todo lo demás y con esto pasamos la pregunta de que somos a de donde venimos ¿de donde venimos? venimos de donde viene todo lo demás decíamos que fundamentalmente somos carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno más toda otra serie de elementos de elementos químicos pero esos son los cuatro fundamentales el hidrógeno procede del Big Bang el Big Bang fue una cosa bastante básica ¿sabéis? el Big Bang está muy sobrevalorado como proceso en sí como proceso físico en sí lo que pasa es que luego pero como proceso físico en sí produjo fundamentalmente hidrógeno y muy poquito más ¿vale? lo que pasa es que el hidrógeno tiene la capacidad de cuando colapsa sobre sí mismo en forma de estrellas ¿vale? tiene la capacidad de fusionar y entonces ocurrió ese otro fenómeno que se llama en ciencia nucleosíntesis estelar ¿vale? que dicho así es muy son dicho así suena muy tal ¿vale? básicamente que las estrellas como todos sabemos son grandes bombas de fusión grandes centrales de fusión que fusionan átomos fusionan átomos ¿y sabéis cuál es uno de los dos ciclos más básicos que fusionan átomos en las estrellas? pues un ciclo que se llama el ciclo CNO de carbono nitrógeno oxígeno ya tenemos los cuatro el hidrógeno procedente del Big Bang y el carbono hidrógeno oxígeno producido en las estrellas durante su fusión ya tenemos el 99,1% de lo que somos el resto aparece también en las estrellas mediante otros procesos de fusión un poquito más complejos ¿vale? no hay ningún gran misterio bueno sí hay un enorme misterio pero no de los que quieren vender los vendedores de misterios decía sí dicen algunos que la ciencia no es poética y no romántica bueno a mí me parece un poco más hay pocas cosas que me parezcan más poéticas y más románticas que primero que hayamos nacido que todos todo lo que somos tocados tocados que todo esto haya nacido de una estrella ¿vale? y que millones y millones de estrellas a lo largo de millones y millones de años se hayan muerto para que nosotros estemos aquí yo encuentro pocas cosas más poéticas y más románticas y que además son verdaderas es verdad científica ¿y a dónde vamos? bueno por el momento nos vamos a quedar por aquí cerca los últimos cálculos dicen que cuando nosotros vamos a seguir en primer lugar cuando volvemos evidentemente lo que va a ocurrir es que nuestros átomos van a ir a parar a la tierra al aire al suelo donde sea y vamos a vivir una especie bueno no vamos a vivir ni experimentar pero vamos a tener una especie de reencarnación difusa ¿en qué consiste esto de la reencarnación difusa? pues que unos átomos acaban en un gusanito otros átomos acaban en una bacteria otros átomos acaban siendo abono para una planta ¿vale? para el típico chopo que nos crece en la barriga ¿vale? es decir esto de la reencarnación tiene su sentido ¿no? lo que pasa es que creo que no estaban pensando exactamente en eso los que lo propusieron evidentemente es posible que partes de nosotros átomos de nosotros cambian a otras personas a otros animales a otros seres vivos a otros no en un larguísimo proceso en este larguísimo proceso seguirá siendo así seguirá siendo así mientras que mientras haya vida en la tierra ¿cuándo dejará de haber vida en la tierra? pues cuando el sol básicamente esto que dicen se la coma ¿vale? entonces esto falta bastante bueno en realidad el otro día para que desaparezca totalmente la vida en la tierra falta bastante para que desaparezca la vida como la conocemos falta algo menos eso sí estamos hablando en el rango de cientos de millones de años ¿vale? para que desaparezca del todo estamos hablando de miles de millones de años ¿vale? según los últimos cálculos que yo he leído aparentemente cuando el sol se pegue en el atracón y se infle no se va a cargar la tierra la va a brazar pero no se la va a cargar ¿vale? la tierra seguirá aquí dando vueltas un planeta muerto alrededor de una estrella de una estrella agonizante ¿vale? la materia que nos constituye básicamente lo que somos se va a quedar por aquí cerca y se va a quedar por aquí cerca durante muchísimo tiempo ¿vale? hay otra de estas cosas que no sabemos es si los protones decaen y por qué esto es importante para lo que estoy diciendo bueno pues porque si los protones decaen o no depende del tiempo que esa materia seguirá aquí si los protones decaen pues seguiremos como un 10 o sea un 1 seguido de 36 ceros de años aproximadamente por aquí como mínimo ¿vale? y si los protones no decaen pues seguiremos por aquí como un 1 seguido de 1500 ceros de años ¿vale? hasta que hasta que realmente comienzan a ocurrir otro tipo de procesos ¿vale? como por ejemplo pues la fusión en forma de la conversión de toda la materia bariónica hierro 56 y en fin cosas de estas astrofísicos ¿vale? de todas formas a nosotros todo esto de donde vaya a parar nuestra materia la materia que nos forma bueno pues bien está bien no es interesante y tal ¿no? pero lo que nos preocupa y lo que nos jode es que nosotros lo que consideramos nosotros es decir nuestra consciencia nuestro sentido de la propia existencia se acabe se apague que la bombilla se apague eso es lo que a nosotros nos da miedo eso es lo que a nosotros nos preocupa y nos asusta y cuando a los seres humanos algo nos da mucho miedo y nos preocupa y nos asusta y no lo comprendemos tendemos a inventarnos cosas tendemos a crear cosas tendemos a inventarnos cosas y pues algunos se llaman el alma algunos lo llaman paraíso algunos lo llaman otras vidas cada uno es muy libre de creer en lo que quiera yo siempre he dicho que cada uno es muy libre de creer en lo que quiera mi opinión creo que es sobradamente conocida para los que me conocen y es que cuando la central eléctrica resulta destruida la bombilla se apaga y hasta ahí llevo y hasta ahí llevo esa mi opinión es que cuando la bombilla que cuando la central eléctrica resulta destruida la bombilla se apaga y por lo tanto pues no hay nada que eso no hay ninguna consciencia que nos ha olvidado la muerte la consciencia así como antes decía que el viván fue algo muy básico la consciencia es algo muy complejo que depende de una entidad muy compleja para mantenerse si eso desaparece pues bueno pues querer creer 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 que sigue pues es un acto de fe es un acto de fe desde que la ciencia tuvo el avance y el éxito que tuvo a principios del siglo XVII XVIII para aquí hay un montón de formas de fe y de creencia y de religiosidad que han querido aproximarse a la ciencia buscar las alas de la ciencia ¿vale? han querido buscar las alas de la ciencia porque hoy en día todos sabemos que creer con la fe del carbonero eso de creer con la fe del carbonero como que a la gente no le gusta ya nadie o bueno yo por lo menos hace ya mucho tiempo que no me encuentra nadie que crea con la fe del carbonero todos intentan hablarte de su fe o convencerte de su fe con argumentos vamos a llamarlo así como mínimo para científicos ahí tenemos las investigaciones sobre la sabana santa y tenemos a los protestantes que serían evangélicos que se dedican a hacer cálculos sobre sus profecías que se retorciéndolo mucho parece que se cumplen o un caso que me ocurrió a mi personalmente que fue bastante curioso y es que un un lema islámico un doctor de la ley islámico ¿vale? que una ocasión tuve tuve una vez ocasión de conocer me quiso comer me invitó a cenar a su casa para explicarme por qué el islám era demostrable científicamente de la cena no tengo ninguna queja de su hospital tampoco fue un ejemplo maravilloso de hospitalidad árabe pero como comprenderéis la concepción del método científico de este señor difería bastante de lo que los demás comprendemos por método científico pero sí que es cierto que hay muchos que han buscado hay muchos que han buscado las alas de la ciencia ¿vale? han buscado ponerse bajo las alas de la ciencia para justificar sus creencias y en esto y aquí lanzamos con el tema escéptico en esto está el origen de muchas de estas pseudociencias que comienzan a aparecer precisamente las pseudociencias como tales no existían antes de que apareciese la ciencia moderna las pseudociencias comienzan a aparecer precisamente cuando el progreso y el éxito de la ciencia ¿vale? hace que haya una serie de personas que quieran mantener que quieran acogerse a esas alas tan poderosas de la ciencia esas alas tan poderosas de las que hablábamos antes de la ciencia ¿vale? y uno de estos señores fue un tal señor un tal doctor Duncan McDougall que es algo que a lo mejor esto habéis sido lo de que el alma tiene peso ¿oís? habéis sido los famosos famosos hay serán varias cifras hay unos que dicen 21 gramos 13 gramos 29 gramos el doctor McDougall dijo exactamente tres cuartos de onza que vienen a ser unos 21 gramos aproximadamente ¿no? esto es muy curioso porque el doctor McDougall bueno, era un tipo un tanto peculiar pero yo no quiero hacerle un ataque a Dominem ¿vale? pero es curioso porque la percepción que tenemos normalmente es al revés que cuando una persona se muere la percepción que tenemos es que cuando una persona se muere gana peso ¿vale? sí, la percepción que tenemos es que cuando una persona se muere gana peso de hecho de ahí viene la frase pesar como un muerto ¿vale? y es verdad os lo dice uno que ha levantado a un muerto es decir un muerto pesa un huevo es increíble lo que pesa un muerto pesa mogollón o sea incluso un pedazo de muerto ¿vale? pero es que una pierna una pierna de una persona puede pesar fácilmente 20 kilos ¿vale? normalmente estamos acostumbrados a que cuando una persona a que cuando una persona cuando intentamos levantar a una persona esa persona nos ayude con su propia fuerza ponga las palancas y tal quien haya levantado a un niño no tan pequeño por ejemplo para llevarlo a la cama empezará a hacerse fácilmente una idea de por qué los muertos pesan como muertos ¿vale? si habéis cogido a un niño de 8 o 9 añitos que ya pesa sus kilitos ¿vale? que se ha quedado frito en el sofá para llevarlo a dormir a la camita ¿vale? de repente ves que la pequeñaja que la pequeñaja esa que todo el mundo llama la ratita ¿vale? pues cuando intentas cargarla a los brazos y dices ¡joder! la ratita ¿vale? una flaca de 40 kilos de 40 a 50 kilos pesa tanto como un saco de cemento y un tipo como yo un tipo como yo pesa tanto como un motor pequeño de coche si una persona no te ayuda a levantarla evidentemente decimos que pesa como un muerto porque imaginaos levantarme a mí a peso la cosa tendría su aquel ¿no? pero es que incluso levantar una flaca de 40 kilos a peso son 40 kilos hay sacos de cemento más ligeros ¿vale? sin embargo este doctor Duncan McDougall estableció una hipótesis muy curiosa ¿no? y es que yo no sé de dónde se la sacó he estado investigándolo un poco lo cierto es que no sé dónde se la sacó pero se sacó la idea de que el alma tenía peso de que el alma tenía que tener un peso y que cuando nos moríamos ese peso desaparecía y se iba ¿no? entonces el tipo hizo una cosa bastante tétrica ¿no? o por lo menos desde nuestro punto de vista hizo una cosa bastante tétrica ¿no? y fue montar unas camas ¿vale? con unas básculas de precisión para pesar a la gente cuando se moría ¿vale? lo montó en un hospital allí de Estados Unidos la verdad es que no sé cuál es el tipo la idea porque a mí no me consta ninguna religión en particular o tal que diga que el alma pueda tener un componente material es posible que esté relacionado con algunas formas de espiritismo de todo el tema de Estados Fantasmas del siglo XIX y tal porque este señor hizo estos experimentos entre 1901 y 1907 ¿vale? y según su propia información según su propia documentación pues efectivamente midió llegó a poder medir 6 casos de los cuales 2 de ellos dijo que no le valían porque la medición había sido mala pero en los 4 casos restantes más o menos le salía eso de que el cuerpo humano perdía aproximadamente 3 cuartos de onza de peso en el momento de la muerte pero claro ahora sabemos como decíamos antes que no existe tal cosa como un momento de la muerte lo que el doctor McDougall utilizaba era la apariencia de la muerte típicamente en el momento en que la persona parecía que dejaba de respirar ¿vale? porque entre todas cosas con las técnicas de la época y con un sistema de básculas así si intentabas poner un estetoscopio en el momento en que apoyas el estetoscopio evidentemente habías jodido completamente la medida del peso entonces básicamente lo que hacía el tipo era mirar muy fijamente ¿vale? y cuando parecía que el tipo estaba muerto pues empezaba a medir esa aparente pérdida de peso ¿no? el experimento no ha sido replicado por motivos bastante obvios y por lo tanto no sabemos realmente qué es lo que estaba midiendo el doctor McDougall si es que realmente estaba midiendo algo ¿vale? se ha hablado de la posibilidad de que estuviese midiendo la pérdida de gases intestinales se ha hablado de varias posibilidades también existe la posibilidad de que el doctor McDougall se lo inventara todo y básicamente hiciera cuando llegáis a alguien decir que está demostrado científicamente que el alma tiene peso y pesa 21 gramos decirle que no bueno que hubo un señor que hizo esos experimentos de lo que he demostrado científicamente ha dado por lo menos vamos con mi concepto de método científico con mi concepto de método científico es un experimento así un experimento así no cuadra esto era un segundo porque me estoy saltando ya que si no me largo mucho cuando joder que bien queda esto vamos a ir terminando ya porque si no me largo mucho vamos a acabar recordando una cosa importante que enlaza con lo que decíamos al principio estamos viviendo de promedio la humanidad estamos teniendo como diríamos si esto fuera un videojuego algunas veces uno piensa que esto parece una especie de videojuego estamos teniendo de dos a tres vidas extras en comparación con lo que teníamos hace muy poco tiempo esto es algo que no había ocurrido jamás en la historia de la humanidad jamás nunca ni siquiera en aquellos tiempos en los que supuestamente éramos todos sanos y felices y vivíamos en el monte cazando animalitos y lógicamente cuando nos rompíamos una pierna estábamos jodidos pero bien jodidos y muertos en cuestión de horas básicamente el tiempo medio de vida del ser humano esto no quiere decir que no hubiera gente que llegara a avanzar de edad había gente que llegaba a avanzar de edad pero el promedio incluyendo esas tasas de mortalidad infantil espantosas de las que hablamos antes yo quiero haceros aquí un inciso por favor para que os estéis cuenta de lo que eran aquellas de lo que eran aquellas tasas de mortalidad infantil quiero invitaros por un momento y esto es una idea un poquito esto es una idea un poquito dura pero quiero invitaros un momento a que penséis en 10 niños y niñas menores de 10 años a los que conozcáis un instante intentad pensar en 10 niños y niñas menores de 10 años a los que conozcáis y ahora borrar a 3 eso era un año bueno si borráis a 5 era un año malo es para que nos demos cuenta de la diferencia es para que nos demos cuenta de la diferencia eso de que ahora podemos llegar ese dato que os he dado antes al principio esas tasas de mortalidad infantil que son básicamente ya las tasas de mortalidad infantil de la fatalidad es que al niño lo ha pillado el autobús o así pero es que antes los niños de verdad los niños no solo los niños pero sobre todo los niños se murían como chinches esto le da una cosa espantosa o sea cualquier infección cualquier otitis de estas que enseguida los papás lo cogen y lo llevan al hospital el niño se muría punto pelota punto pelota un primo abuelo mío que era hermano era hermano de mi abuela vale se murió de una bolsa de pus que le salió en los testículos una cosa que hoy en día básicamente te habrían llevado al hospital te habrían metido un tajito fuera y punto pelota bueno pues la bolsa de pus se le infectó y una infección le hizo una peritonitis este con 16 años pero es que eso era lo normal eso era lo normal en aquellos tiempos vale decía estamos viviendo de dos a tres veces más de promedio estamos viviendo de dos a tres veces más de lo que vivíamos hace solamente 100 años vale ahora decimos hay mucho cáncer y esas cosas es cierto es cierto hay mucho cáncer y esas cosas la mitad de mi familia se murió de cáncer hay mucho cáncer y esas cosas el problema es que hay mucho cáncer para empezar en los países desarrollados nos estamos muriendo de tres cosas de las tres famosas de cáncer corazón y carretera hay mucho cáncer y esas cosas y mucho corazón y esas cosas y mucha carretera y esas cosas porque ya no hay prácticamente nada más que nos mate antes nos moríamos de todo antes nos moríamos de una diabetes antes nos moríamos de un mal viento antes nos moríamos de cualquier infección antes nos moríamos de cualquier mierda cualquier cosa nos mataba porque no existía antibióticos no existía medicina moderna la penicilina el uso de la penicilina empieza en la segunda guerra mundial y la sulfamida es poco antes de la primera guerra mundial ¿vosotros imagináis lo que era tener una infección y no tener penicilina? ¿os lo imagináis? era estar muerto era estar muerto tío, he pillado una infección y me muero esto que estamos viendo ahora nunca se había dado nos estamos muriendo de aquellas cosas que todavía no sabemos juzgar porque lo que nos mataba como chinches las epidemias que nos mataba como chinches yo escribí también un artículo sobre la viduela la viduela era una cosa espantosa este tema tan famoso del romanticismo de las jovencitas las primeras fotos que he sacado había algún caso las jovencitas que se murían de la peste blanca que bonito la tuberculosis las tísicas era tan bonito y tan romántico que la muchachita se muriese de tuberculosis era un romántico de cojones aquí en Valencia si veis el cementerio general de Valencia tenéis la cruz del cólera es muy fácil de ver porque es el monumento más grande del cementerio general de Valencia se distingue la cruz de la epidemia del cólera de Valencia de 1865 a 1890 hace 120 años escasos mi bisabuela se acordaba de ella ¿vale? se comió a la gente vamos se comió a la gente como como si nada ¿vale? todas esas cosas ya no nos matan ¿vale? no es verdad que aquello fuera más sano no es verdad que aquello fuera mejor ahora nos estamos muriendo de cosas como el cáncer el corazón y la carretera porque ya no nos mata casi nada más y conforme sepamos más me dijo en una entrevista que le hice alguno habéis leído en una entrevista que le hice al premio Nobel este de física a Constantin Novosilov me dijo una frase que me encantó me encantó es cierto que la ciencia a veces provoca problemas pero no hay absolutamente ningún problema de la ciencia que no se pueda solucionar haciendo más ciencia todos los problemas de la ciencia se resuelven haciendo más ciencia no menos ciencia si hacemos menos ciencia y cuando hablo de ciencia estoy hablando no solamente de la ciencia sino de la filosofía que hay atrás de la ciencia que es el pensamiento crítico el pensamiento escéptico el pensamiento racional si hacemos menos de eso estamos jodidos estamos mucho más jodidos es volver las sociedades hay quien dice no la sociedad se estanca disculpadme las sociedades nunca se estancan jamás no hay un solo caso en la historia de una sociedad estancada las sociedades o avanzan o retroceden el ejemplo lo tenemos ahora mismo al otro lado del Mediterráneo en los países árabes que tuvieron un proceso de avance rápido entre los años 50 y 60 y ahora ya sabéis cómo están han vuelto al siglo XI algunos de ellos como quien dice las sociedades no se estancan las sociedades avanzan o retroceden y lo que hace que avance lo que hace que avance es el pensamiento crítico es el pensamiento científico es la ciencia es el progreso voy a acabar simplemente con una pequeña observación con respecto a todo esto de la fe en la en una vida después de la muerte y cosas de estas yo me acuerdo aparte del imam este que os hablaba antes del ulema en realidad que os hablaba antes también tuve un amigo que era bueno tenía amigos sacerdotes pero en particular tuve un amigo que era un pastor protestante no era un gran tipo y el hombre pues claro intentaba venderme lo suyo como es habitual no se íbamos a hacer nada a veces y tal y el hombre claro pues me hablaba de la vida eterna estas cosas un día se me ocurrió ponerme a pensar en esto de la eternidad cuando estas religiones aparecieron cuando estas formas de pensamiento aparecieron la idea de tiempo profundo no existía ¿qué es esto del tiempo profundo? el tiempo profundo es cuando empezamos en vez de empezar a medir el tiempo en hileritas de años empezamos a metirlas en potencias de 10 cuando aquella gente hablaba de eternidad y si uno lee a los teólogos clásicos y tal lo comprende se destila enseguida cuando hablaban de eternidad estaban hablando en su percepción del tiempo en percepción de cientos de años como muchos miles de años pero antes os decía que dependiendo de si los protones decaen o no estamos hablando de cosas como 10 elevado a la 1500 de años y cosas por el estilo antes de que empiecen a ocurrir antes de que se agote la memoria en la materia ¿quién demonios quiere vivir tanto tiempo? ¿para qué? se lo diría en último término tanto tiempo esto me prometía esto me prometía a mí la vida eterna si se aceptaba lo suyo y yo llegué a la conclusión de que al margen de todo lo demás de que realmente no quería su vida eterna es decir estar aquí 10 elevado a no sé cuántos de años haciendo tocando la ¿cómo era? la arpita ¿no? tocando la arpita y tal no, usted perdone si algo he aprendido yo de todo esto es que todo tiene un principio y un final y que la vida es valiosa precisamente porque tiene un final porque se acaba si no no tendría valor muchísimas gracias muchísimas gracias no, es que esto me disgusta no, no una mierda es evidente que me gusta hablar porque si no me pego de estas largadas pero la parte que más me gusta realmente es cuando nos ponemos a hablar cuando no solo hablo yo sino cuando nos ponemos a hablar así es que cualquier persona que quiera simplemente con el pequeño orden de levantar la mano y estas cosas a ver hay un debate científico al respecto no está no está no está no se sabe todavía si decaen si decaen efectivamente que tendrían una vida media en el en como mínimo de 10 elevado a la 2 por 10 elevado a 36 años si no recuerdo mal no estoy hablando de memoria ahora mismo vale existe una posibilidad teórica existe una posibilidad teórica de que los protones decaigan no está demostrada no está demostrada todavía pero existe una posibilidad teórica de que los protones de que los protones decaigan o al menos ese es el último dato que tengo ¿y no has observado nunca la desintegración? la desintegración de protones que yo sepa que yo sepa no se ha observado no se ha observado nunca con una vida media tan larga también habría sido también habría sido curioso ¿eh? hay muchos pero normalmente la realidad que se ha estado mirando en ese momento con una vida media tan larga estaríamos hablando si la desintegración del protón existe que te digo que no estamos seguros si la desintegración del protón existe estaríamos hablando de un mínimo una vida media mínima de 2 por 10 elevado a 36 y una máxima de 2 por 10 elevado a 43 insisto estoy hablando de estoy hablando de memoria si no recuerdo mal con lo cual evidentemente estamos hablando de una burra de tiempo para que nos hagamos en idea para cuando para cuando pase ese periodo de tiempo hará muchísimo tiempo que las estrellas ya no existen que las estrellas del cielo ya no existen bueno, tampoco es bueno una cosa e igualmente aunque los protones no lleguen a decaer ¿se puede acabar llegando al escenario este del del Big Freeze? de que la entropía en el universo sea máxima vamos a ver no existe ninguna reacción termodinámica depende de la cantidad de materia que hay en el universo cosa que no tenemos cosa que no tenemos claro en absoluto ¿vale? en estos momentos sabemos que la mayor que la inmensa mayor parte de la materia que hay en el universo no es materia bariónica bueno, para entendernos la materia bariónica es esto la materia bariónica es lo que nos es lo que nos constituye a nosotros los átomos y estas cosas que todos conocemos ¿vale? sabemos que la mayor parte de materia del universo debe ser materia oscura lo cual básicamente es una forma de decir que es el éter realmente sabemos que debe estar ahí sabemos que debe estar ahí existen incluso algunas pruebas indirectas como lentes gravitacionales estoy situando un poquito a la gente sabemos que existen algunas pruebas indirectas como lentes gravitacionales de lo que aparentemente es materia oscura la naturaleza de esta materia la naturaleza de esta materia oscura no lo sabemos y esto es muy importante para saber lo que va a ocurrir con el universo porque dependiendo de la cantidad que haya ocurrirá una de varias cosas ¿vale? ocurrirá si ir bien si irá la muerte térmica lentamente ¿vale? el big freeze el gananciamiento ¿vale? o bien se irá a una recontracción hacia el el big rip el big crunch etcétera no lo sabemos en este momento ¿vale? sabemos en este momento si yo todavía no acabo de entender muy bien por qué la vida supone una mayor cantidad de orden bueno bien 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 esa es una magnífica pregunta efectivamente me acabo perdona perdona yo veo esos elementos químicos en un poquito de humus en un poquito de tierra y tal y me parece que está como más ordenado más homogéneo que en una persona vale efectivamente esa es una magnífica pregunta ¿sabéis que ocurre? la definición de entopía también está discutida esto es lo bonito de la ciencia ¿verdad? porque es que la ciencia lo discute todo sí efectivamente podríamos decir claro el problema de esto es convertir es convertir conceptos que son en último término que son conceptos teóricos y matemáticos convertirlos a lenguaje convertirlos a lenguaje y efectivamente lo que tú percibes como ordenado mejor yo lo percibo yo lo percibo a la inversa ¿algo por a nivel microscópico? normalmente vamos a decir en vez de orden vamos a decir más organizado ¿vale? o más complejo ¿vale? una estructura como un ser vivo ¿vale? no sé si está más ordenada pero desde luego sí que está más organizada o más compleja vamos a decirlo así a ver el lenguaje para definir estas cosas el lenguaje es siempre un poquito lábil ¿vale? es un poquito difícil de sí estoy de acuerdo con lo que planteas podemos decir que el orden hay mucho más orden ¿vale? en un cristal por ejemplo en un diamante en un cristal de carbono ¿vale? que hay muchísimo más orden que en un organismo humano normalmente por tradición básicamente por costumbre solemos hablar de más ordenado como sinónimo de más organizado pero sí correcto es correcto lo que dices es correcto lo que dices es una cuestión de lenguaje es una cuestión de lenguaje de mero lenguaje de mero lenguaje humano y como lo utilizamos para expresar conceptos que en realidad son realidades físicas bastante más complejas yo tengo una pregunta a alguien que se lo piensa ¿qué piensas tú de hasta dónde se llegará prolongando la vida del ser humano? ¿conoces que Google ha montado una empresa? perdón él no lo sabe pero esta la tercera parte de la conferencia de la charla que al final desistí porque ya se hacía muy larga acaba por favor acaba por favor sabéis que Google ha montado una empresa dedicada o parte de sus esfuerzos dedicada a estudiar y a trabajar todo lo que es la prolongación de la vida calicos vamos a ver la prolongación de la vida efectivamente de hecho esto enlazaba os digo que esta la tercera parte que no he llegado a hacer porque esto ya se nos hacía un churro demasiado largo ¿vale? pero cuando he empezado cuando he empezado a hablar antes de que la ciencia nos había dado ya un par de vidas extras ¿no? pues ahí es donde iba a enlazar la tercera parte nos ha dado un par de vidas extras y cuántas más nos va a dar ¿no? no lo sabemos existen vamos a ver como sabéis existen varias aproximaciones posibles que van desde la crionización y desde los avances en gerontología y en alargar cada vez más el buen estado de salud porque el buen estado de salud está directamente relacionado con una vida más larga hasta aproximaciones de otro tipo como pueden ser las de todos los movimientos de la transhumanidad de tal la posibilidad de crear que además podrían ir desde modificaciones genéticas hasta crear ciborros crear inteligencias artificiales autónomas a las cuales se pueda cargar una mente humana y cosas por el estilo tampoco he querido meterme por ahí porque realmente todo esto cae está todavía tan dentro de la especulación está todavía tan dentro de la ciencia especulativa que lo más que podría hacer es limitarme a enumerar a enumerar las posibilidades no sabemos hasta dónde es posible no sabemos a ver como posible seguramente acabará siendo posible porque en ciencia quiero decir ya sabéis hubo un tiempo en el que eso de que yo me pudiera poner mi gordo culo en un en un asiento comodísimo y dentro de 16 horas estar comiendo sushi en Tokio pues esto había sido algo de absoluta fantasía de ciencia ficción pura la ciencia ha demostrado que pueda que todos somos capaces de vencerlo todo pero realmente no lo sabemos es decir no sabemos hasta dónde es posible ahora mismo y hay una sí que hay una pregunta que me planteo con todo esto de la transhumanidad y que además es muy común en historias de ciencia ficción y tal pero que sí que creo que existe que tiene un trasfondo detrás lo que sí que me planteo es hasta qué punto si tú cargas una mente humana en una máquina en un ciborri y tal sigues siendo tú es decir si hay una continuidad de la persona si hay una continuidad de la persona y de la autoconsciencia claro porque eso es algo que yo no tengo claro es como aquello del teletransporte como si fuera posible el teletransporte es que te desinterro aquí todos los átomos y los vuelvo a crear en orión ah es cojonudo pero es el mismo tipo o te han matado cuando o te han matado en crear una copia con tus memorias todo esto pertenece actualmente a la ciencia especulativa por desgracia por desgracia y por maldito atraso que yo digo siempre por desgracia y por maldito atraso todavía estamos todavía estamos lejos de saber todavía estamos lejos de saber hasta dónde será posible y cómo estas cosas lo que sí que es cierto es que ya lo habéis visto antes la esperanza de vida humana crece constantemente es decir de momento lo estamos consiguiendo hasta dónde llegaremos y cómo ya se vea un segundo que tenía aquí respecto a eso cuando conoces el dato la materia que nos forma ahora mismo si bueno la materia que nos formaba que coincidía cuando lo vimos a lo mejor si somos la misma organización vale si ya te sigo si que vamos a ver la materia que nos conforma evidentemente va cambiando conforme se van dando los procesos de la muerte celular no tengo el dato pero además me parece un dato interesante me parece una pregunta interesantísima me parece una pregunta un concepto filosófico me parece una pregunta me parece una pregunta interesantísima porque además me la apunto además me la apunto además me la apunto para buscar la para buscar la respuesta exacta no sé qué proporción de la materia que tenemos en el momento al nacer se mantiene a lo largo se mantiene a lo largo de la vida vamos a ver pienso así a a bote pronto vale que irá con la regeneración celular vale entonces en aquellas en aquellas células en aquellas células que se regeneran más deprisa pues irá irá siendo sustituida más deprisa y en aquellas que lo hagan menos como por ejemplo las neuronas o tal el proceso será más lento me cabe poca duda de que al menos moriremos con parte de la materia con la que nacimos de que moriremos al menos con parte de la materia con la que nacimos pero de verdad de verdad que me apunto de verdad que me apunto la pregunta de verdad que me apunto la pregunta porque es la tasa de recambio de la tasa de recambio de materia porque vamos porque sí hay una cosa que no hay una cosa que no he comentado antes hay una cosa que a mí me resulta muy bonita yo no había pensado la siguiente que me plantea perdón ¿cómo es tu nombre? Adrián no había pensado la siguiente que me plantea Adrián había pensado la anterior pero no la siguiente a mí es una cosa que me resulta muy bonita y es que cuando nos estamos gestando en la barriga de la mamá pues claro lo que la mamá come que no deja de ser materia vulgar y corriente materia salida si come acelgas pues es salido de la luz del sol y de la tierra básicamente todo eso se va convirtiendo en nosotros eso es algo que me parece absolutamente fascinante pero bueno no había pensado la siguiente parte y después una vez hemos nacido ese proceso hasta qué punto sigue apuntada yo te voy a preguntar un poco sobre lo que has comentado sobre lo que somos que nosotros somos materia y es una cosa que yo he leído hace un poco hace uno hace un poco dos años que me he tenido un poco liado nosotros somos materia pero la materia en realidad prácticamente el 99,99% es vacío es espacio vacío y de alguna manera la materia casi se puede interpretar como como un estado de la nada no somos nada o la nada o la nada somos muy poquito somos muy poquito pero no somos nada digamos como un al menos hay una una propia una parte de la física que va en esa en esa dirección que la materia es una manifestación de la nada no sé vamos a ver lo que sí que es la materia lo que sí que es un continuum de materia y energía materia y energía en realidad son dos caras de la misma moneda de hecho la famosa la relación entre ambas es la famosa ecuación de Einstein igual a mc al cuadrado ¿vale? la materia la materia y la energía la materia y la energía son dos aspectos de la misma cosa ¿vale? es cierta otra cosa que dices efectivamente aunque no nos lo parezca la inmensa hay una cosa que he dicho que es absolutamente cierta aunque no nos parezca la inmensa mayoría de la materia es espacio vacío pero más no os imaginéis cuánto o sea si pudiésemos verlo a escala microscópica ¿vale? nos sentaríamos en un átomo ¿vale? de un elemento pesado como el plomo y no podíamos ver el átomo más cercano estaría completamente fuera de nuestra vista igual que las estrellas lejanas ¿vale? o sea efectivamente la inmensa mayoría de la materia es espacio vacío podríamos calificarla como una especie de de tenue telaraña ¿vale? de tenue telaraña electromagnética y lo que impide que yo pueda pasar mi mano a través de esta mesa o a través de mi brazo ¿vale? no es más que las forzas electromagnéticas que mantienen a los átomos y a las moléculas unidos porque si fuese por las partículas subatómicas la atravesaría sin ninguna dificultad ¿vale? son los campos electromagnéticos que los unen lo que lo impiden efectivamente mucho más del 99% de la materia es espacio vacío ¿vale? eee y además esto a mí me resulta especialmente fascinante como imagináis ¿no? por motivos obvios y si existe y por eso habéis oído hablar de los neutrinos ¿vale? esas partículas que son capaces de pasar aparentemente a través de todo ¿no? o casi ¿no? o casi a través de todo ¿vale? bueno son capaces de hacerlo porque no reaccionan al electromagnetismo no reaccionan al electromagnetismo no es porque tengan nada de especial no es porque tengan nada de mágico ni de particular son capaces de hacerlo porque no reaccionan al electromagnetismo y precisamente como la inmensa mayoría de la materia es espacio vacío ¿vale? cuando llega una partícula que no es capturada por las relaciones electromagnéticas entre dos átomos simplemente pasa limpiamente a través de la materia a través de planetas estrellas galaxias de lo que haga falta ¿vale? y solamente las detectamos cuando son de bajita energía y justamente coinciden que pasan por un detector nuestro y además sale el sol por por la parte de la montaña más cosas ¿cómo crees tú que es el momento en el que te mueres? si estás consciente de ello pues mira a mí me han puesto anestesia general dos veces como cuando te caes en el sofá y no puedes ir a dormir más que eso la sensación de cuando y perdí el conocimiento una lo que pasa es que a veces perdí el conocimiento fue por un golpe y estuve turbio un momento en el momento en que me puse anestesia general quien tenga la experiencia además seguramente estará de acuerdo conmigo hay una disrupción completa hay una interrupción completa de la consciencia entre el momento en el que caes y el momento en que te despiertas o sea la sensación es además lo atípico que te hace el cachondo del anestesiólogo ¿no? es decir cuente usted de 10 a 1 ¿vale? y cuantas 10, 9 ya está ya has llegado ¿vale? los médicos dicen que en realidad suele llegar hasta 7 o por ahí pero tú ya no te enteras ¿no? la sensación es de completa interrupción de la consciencia ¿vale? es decir no es la misma sensación que cuando has dormido cuando uno ha dormido es consciente de que ha dormido ¿vale? yo me despierto por la mañana y soy consciente de que ha dormido o te pones tesis en general que básicamente es como entre comillas inducirte un coma ¿vale? no hay no hay absolutamente ninguna percepción o sea yo recuerdo efectivamente al médico diciéndome la tontería esa de cuánto usted de 10 a 1 es decir 10, 9 y lo siguiente es el movimiento en la camilla en que me estaban llevando a la sala esta de despertades es una interrupción completa de la consciencia lo percibo algo así lo percibo como algo así pero sin el despertar si tu muerte si tu muerte es lenta si tu muerte es lenta por la razón que sea evidentemente tú te notas morir ¿vale? pero ahí no pero ahí todavía no se ha producido pérdida de consciencia mira te voy a poner dos ejemplos te voy a poner dos ejemplos yo recuerdo un conocido que tuve amigo yo iba a ser amigo ponía el tercer ejemplo la bala en el cuello y no era casual se me ha venido la cabeza porque este señor había sido era un un combatiente de las guerras yugoslavas y yo lo conocía aquí en España porque estaba aquí en España recuperándose de las heridas de guerra que recibió ¿vale? específicamente este señor específicamente este señor efectivamente cuando salían de un pueblo pues él decía que su sensación era que iba armado y tal porque era una situación de combate ¿vale? su sensación era que él salió dió de la calle principal del pueblo hacia la carretera que dio un paso dos pasos y al tercer paso que se cae de la cama del hospital ¿vale? entre medias había habido un balazo en el cuello dispongo de eso me había salido de un balazo en el cuello disparado desde un bosque cercano una carrera al hospital a base de pinefina y de desfibrilador militar aplicado de aquella manera ¿vale? una entrada por la puerta de urgencias del primer hospital activo que pudieron encontrar en una zona de guerra ¿vale? y tres semanas en la cama del hospital ¿vale? pero en este caso evidentemente esta persona sufrió un shock instantáneo que le hizo perder el conocimiento a otras personas y pierde de memoria también es posible efectivamente pero de memoria traumática es posible ¿eh? si, si efectivamente se te borran efectivamente se te borran unos momentos efectivamente se te borran unos momentos ¿vale? efectivamente en este caso particular pues me imagino hombre un impacto de bala en el cuello además se me ocurre que posiblemente provoca una variación importante de la presión hidrostática del cerebro ¿vale? y te debe dejar puntuada al primer impacto pero bueno hay otros casos efectivamente en que una persona se mueve más despacio ¿vale? y si una persona que se mueve más despacio se siente morir pero en realidad lo que ocurre con una persona que mueve más despacio es que lo que siente es que se está poniendo enferma pero el momento de morirse o sea el morirse realmente final yo ya te digo yo lo percibo como eso yo lo percibo como el momento en el que la anestesia te deja se deja a cabo evidentemente que se me han metido siguiendo con el símil del barazo se me han metido un barazo aquí y estoy en el suelo y estoy ahí pues claro que me entero pero lo que me estoy entrando es de mi lesión de mi herida de mi enfermedad el momento de morirme el momento que ya pierdo la consciencia yo creo que pienso que debe parecerse mucho al momento en el que como te digo con la anestesia general que hace el cloc y ya no te enteras nada más solo que sin despertar pienso en ese sentido yo creo que la muerte podría ser como un reflejo especular de lo que es el inicio de la conciencia porque nosotros recordamos a imágenes sueltas de cuando somos muy pequeños pero no recordamos exactamente cuando tomamos conciencia de nosotros mismos es decir es como que nuestra percepción subjetiva del tiempo el límite el inicio de la percepción nuestra del tiempo es muy difuso y nosotros tenemos la sensación de que hemos vivido desde siempre yo es que empecé a es que me di cuenta de que empecé a existir obviamente es posible que la muerte sea algo similar pero al revés es decir conforme vas perdiendo la conciencia puede ser hombre el subjetivo del tiempo se dilata y para ti es como que se eterniza y no eres consciente vamos a ver están todas estas experiencias próximas están todas estas experiencias próximas a la muerte y tal que han manifestado algunas personas yo un bencimio no tengo por qué desconfiar de ellas porque bueno porque efectivamente un cerebro conforme se está muriendo seguro que es que puede hacer cosas de lo más curioso si lo puede hacer con una persona que tiene un alzheimer o algo por el estilo pues imagínate con un cerebro que se está muriendo puede hacer cosas de lo más curioso pero a ver yo creo que ahí sí que hay una diferencia en lo que estamos diciendo nosotros tenemos consciencia de que hemos vivido siempre entre comillas pero bueno es que en realidad por el proceso de maduración de la mente humana durante la infancia las memorias nuestras memorias más tempranas se pierden por lo menos hasta donde sabemos se pierden si queda por algún residuo en algún sitio desde luego no sabemos dónde está ni cómo activarlo se pierden y sí nosotros tenemos pues yo recuerdo mis primeros recuerdos pues debía tener yo como tres añitos o cuatro añitos o algo así son recuerdos así muy difusos yo creo que el momento de la muerte sí que debe ser un poco más distinto es decir simplemente el momento en el que yo es que no lo doy más no lo doy más eso en el momento además he visto morir a varias personas yo creo que simplemente te apagas no se apaga se apaga puede estar mejor puede estar peor puede estar más jodido puede estar menos jodido pero puede estar llamando de dolor o en un hospital así ¿vale? pero hay un momento en el que hace y se apaga después de ese instante y ya no tienes consciencia para saber que te has apagado parece como si te pusieras en pausa si para ti simplemente se ha acabado todo excepto los que creen excepto los que creen excepto obviamente si uno tiene una creencia en la vida después de la muerte y tal si no pues es simplemente como si a ver es que no es simplemente yo además eso es una cosa que le digo a las personas que están deprimidas alguna vez alguna persona deprimida que me ha comentado que quería suicidarse y tal y que decía joder es que quiero dejar de sufrir digo no perdona no vas a dejar de sufrir lo que vas a hacer es no ser nada ni existir ni saber nada o sea no esto no es como quedarse dormido esto no es un alivio esto no vas a pasar del sufrimiento a la nada tú verás o sea yo creo que se parece bastante más a eso es un poco el ejemplo que ponía antes la bombilla y la central eléctrica o sea la luz que se apaga cuesta mucho por seguir con el símil de la bombilla y la central eléctrica cuesta mucho crear una central eléctrica una red de distribución eléctrica fabricar una bombilla y encenderla y ese sería el proceso de gestación el nacimiento el origen de la vida cuesta muy poco apagarla solo necesito unos alicates así lo veo yo pero esto ya son opiniones obviamente relacionado con esto estamos en 2014 hay muchísima información que podemos buscar nosotros aunque no venga directamente a nosotros ¿qué crees que es más fácil para una persona? ser consciente de que no hay nada una vez se apaga la bombilla vivir con eso o vivir pensando que hay algo después hoy en día una pregunta jodida pues supongo que va en las personas supongo que va en cada persona yo me he acostumbrado mucho a la idea por razones personales y de opinión y de creencia y de experiencia vital yo me he acostumbrado mucho a la idea de que esto se acaba un día y se acaba entonces a mí eso fíjate me resulta más temático saberlo de otras personas que saberlo de mí mismo me preocupa más que otras personas les pase eso que a mí mismo yo pienso bueno pues el día que esto se acabe pues pues se acabó pues se acabó y espero y como yo lo suelo decir espero que me pille vestido y en la calle a mí eso de acabar hay un hospital no me acaba de molar la idea prefiero que me pille vestido en la calle ¿qué es más fácil? no lo sé supongo que depende de cada persona hay personas que puedan vivir con ello hay personas que no puedan vivir con ello y necesitan y necesitan inventarse otras cosas hay personas que han sido educadas desde niñas hay personas que han sido educadas desde niñas en la existencia de esas otras vidas y de esas otras realidades y que bueno deshacerse de eso yo por ejemplo yo recibo una educación católica es complicado despenderse es complicado despenderse de eso en un momento dado ¿vale? hay quien lo hace y hay quien no lo hace supongo que van las personas supongo que van cada persona en 2014 y en 1014 y en 2014 o sea hoy en día evidentemente a ver que en 1014 era prácticamente imposible encontrar un ateo porque sencillamente la estructura de pensamiento social de todo el mundo era distinta sí, desde luego pero yo creo que esa necesidad siempre va a existir y que bueno cada uno cada uno aprendemos a vivir y a morir como podemos es que la gente habla se está tratando mucho el tema de la muerte física sin embargo Max Planck el científico que hizo este gran descubrimiento sobre los mínimos él decía que la materia en su más mínima expresión era como minúsculas galaxias y que estaba todo sostenido por una cosa que se puede llamar la conciencia o lazo me hiciste acordar de esto cuando decina hablaste de lo vacío ¿no? el científico de lo vacío porque también se dijo que el ser humano es una persona es un ser que trasciende la vida o la materia común que se conoce y es algo no ético es la mente humana que cuando la carne física se mueve el ser humano sigue existiendo si durante su vida ha hecho algo bueno como por ejemplo para mejorar las condiciones de vida de la población o de la época como por ejemplo Einstein o Planck o otros grandes Metodic Mozart Kennedy y Lyndon LaRouche que por suerte está vivo hoy en día y entonces el hombre no muere sino que a través de la mente humana que es la que controla la materia o es lo que dije antes que es lo que sostiene todo el hombre puede ser y es de hecho inmortal y entonces a través de lo que nosotros hagamos en nuestra vida se puede lograr pasos datos cuantitativos como por ejemplo y esta es la pregunta la fusión termo-muclear que a diferencia de los grados que contiene o que utiliza el sol para funcionar como una reacción termo-nuclear de 20 millones de grados con la fusión termo-nuclear que se está investigando hoy en día se va a poner en marcha de aquí a 15-20 años y distribuimos al sistema financiero del sitio donde vamos a tener el control de la fusión termo-nuclear de 150 millones de grados vamos a ver y esto lo va a permitir ir a colonizar todo lo que es la galaxia fuera del sistema solar fuera del tiempo vamos a ver varias cosas en primer lugar el planteamiento este el planteamiento escenóptico en realidad no es de Max Planck este otro señor que no recuerdo ahora mismo su nombre como se llama es ahí no me sale ahora mismo demonios o sea Max Planck lo que hace es plantear la base de la física cuántica vale vamos a mi la idea de que la conciencia tenga una realidad física de algún tipo una realidad física de algún tipo me da igual por esa vida o por cualquier otra tenga una realidad física de algún tipo independiente de la materia que la constituye que en este caso es básicamente el cerebro el cerebro humano es una idea que me resulta muy difícil de muy difícil de de crear la conciencia es una construcción que surge a partir de la existencia de un cerebro no solamente en el caso de las personas podríamos decir que determinados animales muy próximos a las personas ciertos primates por ejemplo tienen distintos niveles de conciencia y puede haber un experimento muy interesante con primates que les que les que evidencian que por lo menos tienen un cierto sentido de la propia existencia y que son capaces de reconocerse a sí mismos ante un espejo y cosas por el estilo pero para eso estamos hablando de necesidad de un cerebro complejo y si ese cerebro complejo resulta destruido pues el resultado de ese cerebro complejo que es la conciencia al menos desde mi punto de vista desaparece con él desaparece con él con respecto a la fusión nuclear bueno lo cierto es que cuando lo cierto es que cuando se cuando se produce un fenómeno de fusión nuclear depende de cómo se produzca la forma de medir la temperatura las temperaturas que se producen en él es un tanto compleja es un tanto compleja porque no es como poner un termómetro te puedo decir por ejemplo que hace ya muchísimos años vamos a ver hace muchísimos años que tenemos dominada la fusión lo que pasa es que todavía no sabemos cómo hacerlo de manera que no explote es decir la fusión nuclear la tenemos dominada desde el año 53 creo recordar que es cuando explota la primera bomba termonuclear de fusión lo que no tenemos todavía resuelto es el tema lo que no tenemos todavía resuelto es el tema de confinarla y conseguir que no explote yo creo que la energía nuclear de fusión va a estar un poquito difícil va a estar un poquito difícil no digo que no se consiga no digo que no se consiga yo te tengo que decir que tú con la gente de Lipper que es en Barcelona y esto se está emitido en Corea Rusia China y resulta que el reactor de la antorcha de fusión termonuclear lo que pasa es que se falla pongámosle que falla se apaga si no eso es correcto eso es correcto no pasa nada no pasa nada simplemente se apaga efectivamente para destruir lo que no queremos si efectivamente vamos a ver si un reactor de fusión falla efectivamente no explota un reactor nuclear de fusión lo que hace es apagarse punto pelota y no pasa absolutamente nada pero no lo que me refería es el problema con la fusión nuclear el problema con la fusión nuclear es que como hay una frase que suele decirse al respecto a la fusión nuclear y es que hace 60 años que dentro de 25 años tendremos fusión nuclear no de 15 está resultando francamente mucho más difícil de lo que esperábamos en un principio hay una serie de problemas de índole práctica además de dinero también pero hay una serie de problemas hay un problema que es financiero hay un problema que es financiero pero también es cierto que hay una serie de problemas de índole práctica que realmente lo hacen un problema francamente difícil es decir por supuesto que al final a base de echar dinero y tiempo se consigue pero que no no es tan sencillo pero no es tan sencillo pero no es tan sencillo hay una serie como se aleja del tema de la charla no voy a seguir con el tema pero hay una serie de problemas de índole práctica es decir que es muy bonito decir fusión nuclear pero hay una serie de problemas de índole práctica es que en una bomba es muy fácil en una bomba es muy fácil de hacer en una bomba es muy fácil de hacer puede decir que esto también es una bomba pero nosotros nos enfocamos en la energía y en la capacidad a ver en una bomba es muy fácil de hacer en una bomba tú como consigues la fusión nuclear muy sencillo metiendo tu hidrógeno en medio de dos bombas atómicas de lo que de hecho son dos bombas atómicas normales la primera prima de la cesta ya al secundario y ya el hidrógeno entremedio eso ya tiene la fusión nuclear así de simple y lógicamente ocurre en unos millones y más de segundos y lo llamamos encender una estrella sobre una ciudad con los resultados por todos conocidos o por todos imaginables conseguir eso de manera contenida está resultando aparte del problema financiero que sin duda lo hay el presupuesto es ridículamente bajo soy consciente pero aparte del problema financiero es también cierto que hay una serie de problemas de índole práctica yo creo que el tema de las bombas se enlaza muy bien con el de la muerte sí bueno de hecho de hecho hay un concepto y voy a acabar con eso ya hay un concepto que se me ha olvidado comentar y que era un concepto muy de la guerra fría un concepto que se acuñó en la guerra fría que era la mega muerte sí la mega muerte sí cuando se hablaba de guerra nuclear cuando se hablaba de guerra nuclear las cifras las cifras de bajas que se calculaban eran tan absolutamente enormes y brutales ¿vale? que hablar de mil millones de muertos dos mil millones de muertos pues como se hacía muy largo y claro entonces lo que se utilizó fue utilizar el prefijo mega ¿vale? entonces los mega muertos eran un millón de muertos entonces se estimaba los cálculos los cálculos de la guerra fría de cómo iba a ser la guerra nuclear ¿no? y los que se siguen haciendo en algunos lugares porque las armas nucleares no han desaparecido aunque la guerra fría se haya acabado las armas nucleares no hay menos pero las armas nucleares no han desaparecido ¿vale? se hacían en mega muertes ¿no? pues si mira si atacamos Moscú va a haber 8 mega muertes ¿vale? pues si atacamos Nueva York va a haber 9 mega muertes ¿no? un concepto de esto de la mega muerte y de hecho recordáis que había un grupo que surgió en su época que era Megadev Megadev que tomaba el nombre obviamente del concepto pues yo creo que podemos ir acabando solo deciros que bueno sabéis que esta es la última que estéis atentos supongo que en septiembre o octubre como mucho haremos una próxima estar atentos muchas gracias a todos por venir y muchas gracias y un aplauso para Antonio gracias y si gracias 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 por ver el video